Con tan solo 10 efectivos En el minuto 68, Fede Cartavia el encargado de poner el balón en juego Fabricio bajo palos, ahí está Fede Cartavia Entregando el balón para la chilena que ha probado Eldon El balón desviado Y ahí Bergantinos intentando que el deportivo de la Coruña reaccione Bueno lo que acaba de probar ahí Eldon